Esto es El Clima en Corto y hoy te traemos el pronóstico del tiempo y los avisos para México este sábado 30 de diciembre. Este sábado seremos testigos de tres fenómenos meteorológicos que azotarán a nuestro territorio. La intensidad de la corriente en chorro subtropical será un desafío principalmente para las regiones de Baja California, el oriente, sureste y la península de Yucatán, lo que provocará fuertes rachas de viento y chubascos. Asegúrate de estar preparado para lo que viene y mantente atento a las actualizaciones. El frente frío número 20, impulsado por una masa de aire polar, mantendrá fuertes vientos en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Sin embargo, se espera que este fenómeno se debilite durante la tarde y finalmente se desplace sobre el Mar Caribe, dejando de afectar a nuestro país. Por otro lado, un nuevo frente frío, el número 21, se acercará a Baja California. Este fenómeno, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y chubascos en la región. La corriente en chorro subtropical también traerá humedad del Océano Pacífico, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste de México, así como chubascos en la península de Yucatán. Sin embargo, en el noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, la probabilidad de lluvias seguirá siendo baja. En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un mar de fondo con oleaje de hasta 5 metros de altura en la costa occidental de Baja California, de hasta 4 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de hasta 3 metros en la costa de Jalisco. El pronóstico de lluvias para hoy indica que habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. También se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Puebla, Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Guerrero y Yucatán. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de hasta 40 centígrados en la costa de Guerrero y Oaxaca, y de hasta 35 centígrados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y la costa de Chiapas. Las temperaturas mínimas serán extremadamente bajas en algunas regiones, con valores de hasta menos 10 centígrados en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. También se esperan heladas en las sierras de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Finalmente, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, lo que podría provocar tolvaneras en la región. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, durante la mañana, se prevé ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México, así como posibles heladas al amanecer en zonas altas. Por la tarde, se prevé cielo con nubosidad dispersa, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del suroeste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, ambiente muy frío a gélido al amanecer con posibles heladas y bancos de niebla en sierras de Baja California. Ambiente templado a cálido por la tarde, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California y nubosidad dispersa y sin lluvia en Baja California Sur. Viento de dirección variable con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y viento del noroeste con rachas de 40 kilómetros por hora en Baja California Sur. Además, se pronostica oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y oleaje de 2 a 4 metros de altura en Baja California Sur. En el Pacífico Norte, ambiente muy frío a gélido con heladas en zonas altas de Sonora y bancos de niebla al amanecer. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Para el Pacífico Central, ambiente frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente templado a cálido siendo caluroso en zonas costeras de la región, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Se prevé oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa de Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Ambiente fresco al amanecer y frío a muy frío con heladas y densos bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Evento de norte con rachas de 40 a 60 kilómetros diagonal y oleaje de 1 a 2 metros de altura en el litoral de Veracruz y Tabasco, disminuyendo por la tarde. Para el sur del país, cielo nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente fresco a templado al amanecer, frío a muy frío en sierras de Oaxaca con posibles heladas y bancos de niebla. Por la tarde, ambiente caluroso en costas de la región. Evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado durante el día, pronosticándose chubascos en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán, acompañadas de posibles descargas eléctricas. Ambiente fresco a templado durante la mañana y templado a cálido por la tarde. Evento de norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el norte de México, cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la región. Ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla por la mañana, así como gélido en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente fresco a templado por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. En el centro del país, cielo medio nublado con chubascos en Puebla, y cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.